Camineros, estamos de regreso y qué bueno que siguen con nosotros porque esta sorpresa les va a gustar. Bueno, en realidad ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ya lo habíamos anunciado, pero igual ahorita hay alguien que apenas le acaba de prender a su radio y no sabe de quién se trata. Si apenas nos están sintonizando, se van a enterar que está con nosotros un cantante, actor, productor, buen amigo de La Caminera. Está con nosotros, Badir Derbez. Eso. Yo ya no me acordaba si todavía se dice. No, yo ya estoy así grande. Ya, ya no dicen eso los chavos. Los chavizas. Pero la chaviza sí está bien contenta porque ya, en un ario, 20 de noviembre. Estoy bien feliz, bien nervioso también porque... Es la tesala del auditorio. Exacto. Claro, ya estás ahí al lado. Exacto, exacto. No queremos pues de una vez pasarnos así. Exacto. No, es un paso muy grande en la carrera de todo cantante, yo creo. Y yo pues empecé haciendo la gira en La República. O sea, ya he ido a varias ciudades y todo. Y la neta es que me fue muy bien. La gente lo recibió increíble. Pero ya el lunario, pues es el lunario. Sí. Y la neta es que les he preparado un show todavía más grande y más completo y con más como storyline y todo. Entonces creo que está quedando bien, bien bonito y la gente que venga lo va a disfrutar mucho. Y si también vienen de fuera y ya vieron el show en otra ciudad, lo van a ver algo diferente. Oye, ¿y si dejas a propósito la Ciudad de México, un recinto como el lunario, al final porque quieres como que cuaje bien? Porque al final del día aquí en México tienes la oportunidad de invitar a más amigos, más gente. O sea, no porque el público de otras ciudades no importe, pero al final del día sí tienes que ir como perfeccionando sin tanta presión tu show. Sí, justamente yo creo que todas las demás ciudades, no es que las, si no están escuchando en León o en Puebla, no lo sucede Conejillo de Indias, ¿no? Y todos se sienten así, León, de no manches, no se utilizó Badir. Con razón se equivocaba, no se sabía la canción. Con razón no le pegó una nota. Exacto. No, pero sí, como que estaba dejando CDMX al final nada más para hacer como, no quiero decir cierre de gira, porque obviamente pueden seguir saliendo otras fechas, pero sí mentalmente tenerlo como en medio o hacia el final para que todo quede como bien pulidito, bonito, chulo y pues también es un venue más grande de los que haces en otras ciudades. Entonces, sí, como que tiene muchos elementos muy cool, muy especiales. Estoy metiendo una sección de metales, de cuerdas, estoy llevando bailarines y cosas que no llevé en las otras ciudades. Entonces, estoy metiendo elementos en la pantalla LED que voy a grabar videos para meter como, no quiero decir sketches, pero cositas de videitos que vayan como complementando el show. O sea, es un show bastante cariñosito que me está saliendo, pero sabroso. Un hobby caro, hijo. Es un hobby caro. Sí. No, 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 este... Sí, vayan, llérenlo. Así que vayan. Sí, vayan, sí, vayan. Mínimo para recuperarles, ¿no? Va a salir tablas. Una pregunta, ¿está la posibilidad de que en el lunario puedas hacer que la gente vaya parada, ¿no? Total, o también... Es que van a salir muy emocionados, o sea... Sí, van a salir... Van a salir... No, o sea, me refiero de pie. Ah. O con mesitas ahí como mucho más, este... Cozy. Porque es como muy íntimo. Si no estás como muy cerquita de la gente... Fíjate que si fuera un show de tres, cuatro horas, pues sí les pongo mesas. Pero la neta es que el show dura como hora y media, algo así, y siento que es más rico parados. La neta. O sea... Bueno, eso ya es al gusto, ¿no? Eso ya es al gusto. Al gusto. Cada quien. Si uno quiere estar... Oye, te lo juro. Yo no iba por ahí, Baddy. No, tampoco. Pero ahí llegamos. Sé que traes jet lag y no iba a jugar ahí con tu jet lag. Exacto. No, este... Yo sí quiero que estén todos como de pie, justamente para... No sé, yo siento que el estar de pie te hace sentir un poquito que estás más involucrado en el concierto. Sí, cierto. Yo siento que cada vez que vas a un lugar sentado... Y me pasó alguna vez, las primeras veces que yo me presentaba en vivo, cantaba y veía a la gente cómo está nada más sentada como de... Se le están pasando bien mal o qué. O sea, como que te empiezas a meter en la cabeza de... Pésimo, ¿qué está pasando? Y luego me tocó ir a un concierto en el que me pasó yo estar de espectador. Y me acuerdo como verme de fuera y decía... Pero se echó igual tú en ese de espectador. Igual. ¿A quién fuiste a ver? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, la neta. Pero estaba bastante bueno el show. Me lo estaba pasando increíble. Ajá. Pero yo tenía... Estaba sentado y con... Y decía, claro, soy ese güey. Claro, el que tuviste. Pero me lo estoy pasando muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, no necesariamente quiere decir que cuando ves a alguien que no está... O sea, no todo el mundo tiene que estar gritando. En euforia todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, como que fue buena referencia para ya estando en el escenario. Si llega a pasar esos momentos, no sentirme mal. Bueno, que no te dé inseguridad ahí. Exacto. No, no, no. Adelantanos cosis. Así, este, invitados especiales. Ya nos dijiste que si los metales, que si no sé qué. Si se puede o no vas a... Sí, sí, sí. Exclusiva la diafónica. Mañana lo iba a decir, así que de una vez... Este, va a ir. Y ya los comprometo aquí, ¿no? Así de... Oye, es normal que tenga nervios. ¿Quién va a decir? Mario Bautista. ¡Wow! ¡Olé! ¡Qué chido! Tenemos la canción de Buena Suerte juntos. Claro. Y la gente es que la está rompiendo. Súper talentoso. Este, Patti Cantúme está por confiar. Pero parece ser que sí. Este, y una mujer también que admiro mucho es Jimena Zariñano. ¡Wow! ¡Wow! Y estoy viendo ahí un par más que lo voy a dejar de sorpresa. ¡Oye, va a estar choncho! Muy robusto. La verdad es que he tenido la gran suerte de tener estas figuras tan talentosas que también tienen carreras, este, pues bastante sólidas y que han visto mi proyecto y han creído muchísimo en él y lo que yo he escrito en las canciones y que se han enamorado de las canciones y le han entrado a tener como estos featureings juntos y la antes que les ha ido increíble a las canciones. Entonces, este, pues qué mejor momento para cantarlas juntos y sí estar en el escenario que ahorita en el Lunario. Estás viviendo un momento increíble. Sí. Cuando llegaste te abrazé y dije, qué padre, porque recientemente en redes sociales ya te abriste un poquito a compartir algo que, pues no, normalmente no nos tienes acostumbrados a compartir. Sí, tengo un fetiche de pies y la verdad es que... Me gustan los pies. Me encanta. Mátenle fotos de sus pies a Badir, ya lo está pidiendo. En el lunario tienen que ir descalzos. ¿Te imaginas qué locura? Estaría muy... Uy. No, no, no. A toda la gente que esté escuchando esto, este, no. No es eso. Es broma. Póngase zapatos y su talco, su respectivo talco. Por favor, ¿no? Un respetito. Sí, sí, sí. Es bueno para cambiar el tema. Sí, sí, sí. No, pero a ver, hay que regresar. Desde chiquillo. Regresa al tema. Empezar a los seis años tiene sus beneficios. Claro, claro. Niño actor, niño colmilludo. Imagínate cuántas entrevistas con los de Ventaneando, con los de la oreja. Cuánto chacaleo no debe haber pasado. Pero bueno, ya no te hagas. Compartiste que ya estás en una relación y eso está bien bonito porque... Ya, con el señor, con el señor, con el creador, con el de ahí arriba. Sí, estoy muy contento, estoy muy contento, la verdad. Este, ya tenía rato. Fíjate que sí tuve una novia, pero como que... Yo trato de mantener las cosas como súper privadas porque he visto tanto cochinero en redes y en todos lados con relaciones ajenas que ya le da miedo a uno, ¿no? O sea, que siento que siempre publicar hace que ya automáticamente le des una entrada a que Juanita Pérez de no sé dónde tenga opinión sobre tu relación y qué haces en tu vida. Entonces yo siempre trato como de mantenerlo todo muy privado, pero no, yo creo que fue buen momento. Y los dos lo compartieron, los dos están felices. Sí, muy contento. Pues yo no tengo ni idea de quién es. Ay, pues métete a su Instagram, babas. Es una chava que conocí, que es cantante. No, mamá, o sea, sí está pasada de lanza, sí canta espectacular. Fue finalista en American Idol. Y de... Ay, American Idol. No, American Idol. En el índole americano. Ay, sí. Oye, ídolo americano. Y te da de pronto tus tips. O sea, está padre porque al final una pareja también está ahí para apoyarte. O sea, como que sí intercambian ese tipo de información o llegan a casa y es como ya acá. No, sí, este... Pues es que justamente la música es algo que nos apasiona y que amamos los dos. Entonces, este... Está muy cool. O sea, no sé, no sé, pero el tener eso en común con tu pareja. El poder crear contenido haciendo videos, cantando juntos. O simplemente, este, justo lo que dices. Que me escucha haciendo algo y que me diga, uy, esto... Y intenta tal cosa. Y entonces como que nos vamos como apoyando y platicando. O sea, ya con chupocal en casa y todo. Exacto. Así me ahorro. Lo hice para ahorrarme las clases. Claro. Luego salen bien caras. En dólares más. Oye, ¿ya han platicado de a lo mejor hacer alguna colaboración pronto o así? O estábamos muy, muy temprano en la relación para hablar de eso? Sí, hemos como ahí tocado el tema como de broma, pero creo que sí estaría... Estaría padre, sí. Pero mira, ahí te va la estrategia. Sí, sí, sí. Porque aunque haya amor, hay que pensarle. Claro, sí, sí. Monetizarlo. Exacto. Que agarre un poquito más de hype y de chismecito en la relación. Y ya después sacas la rolita. ¿Qué quieres que te preguntemos para que se vuelva viral un clipsito de aquí? Para que luego, luego ya agarre. La verdad es que te rompió el corazón. Claro. Oye, ¿y cómo va con el español? No sé, pero con el mexicano va muy bien. No me digas eso. ¿Con quién la viste? Ahí está la sorpresa. Vaya, vaya. Porque no sabías, ¿eh? Y nada, tío, ¿qué? ¿Cómo con el español le dice que lo vimos en Madrid pasando la bomba en Ibiza? Este, no, va muy bien. No, Máximo, me burqué que sea un cuarto caminero. Chilísimo, cabrón. Chilísimo, cabrón. Y siempre que vengo de... Sí, la pasamos bomba. Este, no, muy bien. Fíjate, tiene un acento muy, muy cañón. O sea, sí, cada vez que dice algo, todo el mundo le dice, ¿qué pedo con tu acento? Es impresionante. Entonces, en algún momento creo que sí lo va a aprender fluido. Pero además del idioma del amor, o sea, ¿qué se mastica ahí en su hogar el inglés? Cabrón, ¿qué? Me están buriando, ¿eh? No, ¿qué pasó? ¿Qué formas de preguntar? ¿Qué te ha masticado? ¿Qué se mastica ahí en la casa? Además de sus dulces besos. No, ¿pero qué hablan? ¿Inglés? Sí, sí, la mayoría de inglés. Realmente español es nada más como, este... ¿Cómo se dice? Ah, ya se le olvidó. Como, hola, mi amor. Como, ¿sabes de qué? Mi abuela me dijo... Mi abuela me dijo, yo te traduzco luego... Fue como Bob Roza, ¿sabes? Sí, esto me dio un f... Aquí voy a pintar un hermoso pajarito. Exacto. Ese rojo salvaje. Ese rojo salvaje. Oye, hijos, ¿pa cuándo? Ah, ya... Ya no haces... No, no, cálmate. Eso no. Ya ni yo, que sí soy un latía. Exacto, exacto. ¿Hijos, pa cuándo? ¿En el Lunario este 20 de noviembre? Sí, hay boletos todavía en la ventana. Va a haber parto en vivo. Al final del show... Parto humanizado en vivo. Pueden conocer a la criatura. Pero ya cuéntanos, ¿hay boletos todavía disponibles? Sí, están en Ticketmaster, los pueden comprar o... ¿En la taquilla? O en la taquilla directa. Para que se ahorren en la comisión. Justo iba a decir eso, justo, exacto. Sí, que si se la quieren ahorrar, pues si están cerca, pues vayan a la taquilla. Oye, estás muy comprometido con la música. Ahorita no hay espacio para que voltees a otro lugar así como que te sale un proyecto de actuación, un proyecto de cine, o sí lo puedes combinar. Justamente estaba platicando con mi equipo y les dije como de... O sea, este, este... Así les dices... ¿Qué confianza? Uy, adivinó. Mejor ni me meto ahí porque... Cada quien... No, no, no. No, todo con respeto, muchachos. Este, no, les dije como de... Ay, Dios mío. Los siguientes seis meses del primer año, la neta, quiero como apartarlos y ya no aceptar absolutamente nada, menos de que sí sea un proyecto que sé que va a cambiar así de carrera de revolucionarme. Pero si no, realmente dedicármelos a reestudiar, tomar otros cursos, como volver a... Ay, ya les estoy rompiendo. Arreglar. No importa, siempre apagar lo que estoy rompiendo. Déjalo agarro, no se lo voy a comer. Sí monetizan los videos para que les alcance como para... Unos buenos stands, ¿no? No, este... Ya que andas por ahí, Fer. Póngale pegamento. Ya que andas por ahí, Fer. Ya le estoy rompiendo. Oye, ya lo levantaste. No, este... No, no lo he levantado, no sé. Y entonces me quiero enfocar mucho a esa parte, a hacer castings en Estados Unidos. Y sí, seguir componiendo música y seguirme como juntando con gente. Porque siento que la música, por más que llevo ya varios años sacando rolas, es un medio también tan complicado, en lo que mínimo la rompes y como que la sacas del parque, que sí, sí, siento que tienes que súper enfocarte en eso para tener como consistencia, ¿no? Claro. Y creo que ahorita todo está tan sobresaturado que mínimo tienes que estar sacando una canción al mes, mes y medio para que sigas como ahí. Sí, es como tortillas, ¿no? Están como los músicos, justo está así de... Está horrible eso. Casi, muy express. Está horrible eso. Pero bueno, es parte del mundo en el que vivimos ahorita, este, de la inmediatez, ¿no? Entonces, pues sí, sí me quiero enfocar a eso. Y también voy a estar que yo brinqué como niño, este, ahorita que me llegó el póster, pero en el Pal Norte. ¡Ah, qué ching! ¡Qué ching! Voy a estar ahí. Que aparte, este, el line-up está muy perro. Está muy cool el line-up. Sí, sí, sí. Va a estar Justin Timberlake. Justo que iba a decir eso. ¿Cómo te dieron la noticia? De mis ídolos, así que yo lo admiro mucho porque creo que me identifico mucho con él. Él es Justin Timberlake porque lo ves en películas y es un crack. Y tiene la parte de actuación y la gente lo respeta también como actor. Y también tiene la parte de música y es un performer increíble. Entonces, como que sí veía su carrera y digo, algo así estaría muy cool. Y voy a estar cantando el mismo día que él. ¿Cómo te dieron la noticia? El segundo día. El segundo, que es domingo, ¿no? Supongo. ¿Es viernes y sábado? Viernes y sábado. Sí, viernes y sábado. Domingo, entonces va el sábado. Ah, qué chido. ¿Y cómo te dijeron? Pues... No, es que eso emociona. Eso emociona. No, no, no. Mira, yo me había enterado que ya estábamos en pláticas de él. Ok. Pero pues uno nunca sabe. Yo ya conozco mi gente y mi mundo. Ya sabes que del plato a la boca se cae la sopa. Cierto. Y hasta que no esté en papel y ya afuera. Pues ya apareces en el póster. Ajá. Ahí está. Exacto. Eso ya está. Qué fregón. Eso fue lo que me emocionó. Aunque ya estaba la platiquita, de la nada ya me llegue el póster y veo mi nombre ahí. Aunque sea un chiquito, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Y sabes en qué horario más o menos para que la gente que nos esté escuchando llegue a escucharte? Uy, te mentiría, la neta. Ok, bueno. Si no que estén pendientes de tus redes, seguramente ahí lo vas a estar comunicando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy emocionadísimo porque ya el que la gente te empieza a ver en festivales. Yo siempre lo he dicho. Puede ser artista de subir canciones y redes sociales y la fregada, pero el hecho de que la gente ya te ve en un escenario es cuando yo creo que más me he enamorado de artistas nuevos y todo eso. Cuando los veo realmente en un escenario haciendo lo que más les gusta. Y eso es lo que yo siempre le pido a la gente, ¿no? O sea, vengan a verme, vean lo que hago. Enamórense. Enamórense, déjense ir. Déjense ir. Yo les cuido sus corazones. Y déjense ir porque les va a cuidar sus corazones este próximo 20 de noviembre en el Lunario, en concierto. Ahí va a estar Badir para que chequen y compren los objetos. ¿Qué opinas de la foto que tenemos aquí? Es como desde hace 15 años. Ándale. Yo sé, si ya hace mucho que no me he pedido así, pero... Baby Badir, sí tenías ahí como... Que es unos 10 años. No, unos 5, ¿no? Más o menos, ¿será? No, estoy bien chiquín. Sí, 7. 6, 7. 7 y medio. Sí, 7 y medio. 7 y medio con dos meses, dos días. Y una relación tóxica menos. Como 6 años. Exacto. Oye, pues se acabaron las risas Badir Derbez. Ahí va a matar risas. Es momento de que te enfrentes a esta dinámica que ya... Ya no es nueva para ti. Que ya las... Ya lo tienes bien visto. Ya dominó. Que es lo mismo que está pasando ahorita, pero con preguntas escritas aquí, en donde no nos hacemos responsables de lo que venga aquí. Ya, ya, ya. Es básicamente eso. Ah, qué bonita manera de lavarse las manos. Sí. Y tenemos una cortinilla. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Este es el cofre de preguntas súper trascendentales. Qué hermosa cortinilla. Aquí están estos papelitos. Muchas gracias. Este, la hicimos, este... Ninguno de nosotros dos. Ninguno. Es la realidad. Con razón quedó tan... Ah, sí, era tan chula también. Con razón le salió bien. Oye, Badir, la primera pregunta del cofre de preguntas súper trascendentales es... Eh, ya te lo había preguntado yo de forma de guasa, pero ahora queremos saber de forma real. Eh, alguna vez te veremos en la faceta de papá. ¿Te gustaría en algún momento de tu vida? Uh, eh, sí. Ah, sí, no, y ya. Y ya, sí. Ah, bueno, siguiente pregunta. No, eh, sí, la verdad es que sí se me antoja. Yo cada vez más, la neta es que sí, eh, con Aitana, Kailani, o sea, ya teniendo como niños en la familia, creo que ya me ha emocionado un poquito más el pensar en tener, este, pues, una de mí. Una de mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Nada más que, pues, sí, enfatizo mucho, este, enfatizo, sí, ¿verdad? Este, el encontrar una buena madre, o sea, alguien que sí tenga súper valores, que sea buena persona. Que puedas formar una buena familia con ella. Que puedas formar una buena familia con ella y que pase lo que pase, ya sí, en algún momento, eh, y se rompe algo, que sepas que aún así van a poder mantener una buena relación y no te van a destruir la vida. Sí, oye, ¿y te gustaría niño o niña? Digo, pensando en que pudieras tú escoger. Uy, este, así que no se identifique hasta los años. Claro, claro, que ella decida, ella decide. Mira, es que no tengo, no tengo preferencia porque también siento que las generaciones de ahora están tan locas en todos los sentidos, que creo que sea lo que sea, el chiste es que la educación en casa sea la mejor posible para que, este, sea como buen hijo, hija. Completamente, lo dijiste muy bien. Es un milagro embarazarse y tener una criatura. Sí. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu capítulo favorito del podcast de tu hermana, Slinder Vez, La magia del caos? Ah, pues, mija, uno en el que salió un chavo muy, muy elocuente, ¿no? Ajá. Muy talentoso, ese, no, no, una cosa, un forro. Y dije, sí, este, su hermano, de hecho. Tanta inteligencia. Ah, hermano, de hecho, sí, no, 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 el Eduardo, ¿cómo se llama? El Pepe, el Pepe Eduardo. El Pepe Eduardo, no, 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 él, no, él, no, el otro. El otro. El guapo. Yo no lo dije. No, 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 saludos, saludos, todos están guapos. Ya anda, le di la siguiente pregunta. Ah, pues yo. Ya me comprometí. Me quedé pensando. ¿A quién te gustaría ver en el público cuando sea tu lunario? ¿A quién te gustaría tener ahí en primera fila, descalzo, viéndole los pies? Descalzo. Qué joya. A ti, a ti, a ti que nos estás escuchando. Ay, qué bonito, boletos en taquilla, 20 de noviembre, lunario. Y aprovecho nada más para meter ahí que dentro de los boletos que puedes comprar, estoy también metiendo que pueden comprar un meet and greet. Ok. Por si quieren, sí, conocernos, tomarnos la foto y todo eso, se puede. Ah, qué cool. Va a ser antes del concierto, pero se puede. Ah, muy bien. Pero a quién quiero ver. Pues mira, va mi papá, que la neta se está rifando porque sí está volando nada más de Los Ángeles, nada más para venir a verme. Ah, qué febrero. Este, mi hermano, que está ahí organizando con la bebé, este, para ver cómo se escapa, pero, pero va a venir. Y mi hermana, la hermana de mi hermana, este, está embarazada y maybe va a tener una bebé así de que en esos días, entonces va a depender mucho de eso, pero mi hermana va a estar ahí. O sea, ellos, mi mamá también va a volar para verme. Entonces, como que el tener a mi familia ahí para mí es súper importante y súper bonito. Este, pero, ¿quién me gustaría ver? Pues los codos de mis amigos. Ok. Si no, los codos que paguen sus boletos, que se rifen y que me demuestren que la amistad es de a de veras. Eso. Oye, que esté tu familia te genera... Nervio. No, era lo que te iba a decir, como más contención, seguridad o te da más nervio. Nervio. Ok. Es que siento que como actor, estoy acostumbrado a ponerme como este papel y esta máscara y esto que, pues con gente que no te conoce es muy fácil hacerlo porque al no conocerte es como un canvas en blanco, ¿no? Entonces, lo que les estás mostrando, pues es como que te están conociendo de cero. Y tu familia... Te lee perfecto. Te lee perfecto. Entonces, como que voy a tratar de liberarme de estas cosas sentimentales y hacerlo como lo tenga que hacer. Pero repito, la música es muy personal porque no estás en una obra de teatro donde estás haciendo un personaje que puede ser culpa del guión o que maybe tú no estás... No pasa nada porque es un personaje. No, aquí sí. Y te excusas en eso, sí. Aquí sí soy yo y si hago chistes soy yo y si convivo con la gente y no estoy yo. Entonces, sí es muy vulnerable, pero creo que hay una magia padrísima en eso. Y es lo que van a ver este 20 de noviembre. Eso. Oletos en taquilla o en Ticketmaster. Eso. Siguiente pregunta del cofre de preguntas. ¿Te escribe las navidades con tus familias? No, hombre. Las navidades de mi familia son una cosa del terror porque siempre hay una cantidad de drama y de cosas. Mi hermano por eso nunca quiere venir con nosotros. O sea, él ya lo ha dicho y dice, güey, yo ya no paso navidades con ustedes porque siempre todos se enferman de COVID. ¿Quién los pasó una vez? Pues imagínate que vas, te metes a una casa para pasarla con tu familia y convivir y uno se enferma y luego otro y luego otro. Y todos van cayendo. Nos fuimos sentando. Teníamos dos mesas en una como terraza y al principio nada más una persona estaba sola, aislada del otro lado y luego eran dos y luego como que todo el mundo se fue pasando a la mesa de los enfermos. Pero divertidas. Sí, 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 sí. Y salen, o sea, fuera de México. ¿Dónde lo pasan? O en Los Ángeles o en México. Ok, ok. Como que vamos campechanando, pero la neta es que sí se ponen muy divertidas. Este, si hay mucho dramita, o sea, de hecho hasta más de lo que ven en los programas de viaje. Ok, ok. Dramita. Se ponen, remita sabroso, ¿no? Eh, siguiente pregunta. ¿Qué pasó por tu mente cuando sufriste el accidente con el paramotor? Por mi mente, fíjate que yo tomé un curso antes de hacer eso en el que, todo lo que voy a decir suena súper peligroso y nada seguro, pero lo que haces es sin el motor, nada más con el puro como parapente, el ala, te jala una lanchita en un lago y entonces te va subiendo con una cuerda. O sea, como que al hacer tensión con el aire te va subiendo, 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 ya que estás hasta arriba. Como el famoso parachute. Algo así, pero entonces ya hasta arriba te sueltas y entonces ya estás volando tú solo y solo tienes un radio y tu instructor está hasta abajo y te va diciendo literal como de, pues ahora jala esta cuerda. Curso intensivo de planeación. Sí, pero lo que haces es mandar a la fregada todo el ala y todo para que justamente sufras como un colapso y tengas que recuperarlo y te acostumbres a que el ala te zangolotee y te mande a la fregada y entonces entiendas que el ala está hecha para siempre reinflarse y recuperarse y que si no, pues cómo le haces para hacer eso. Entonces yo acababa de tomar ese curso que es súper intenso porque va en contra de todo lo que estás acostumbrado, pero bueno, mínimo te quitas un poquito ese miedo. Y entonces cuando me pasa esto y estoy en Jamaica, en la montaña esta y estoy volando y me llega este colapso, pues como que mi mente entró en modo de supervivencia y recuperar. O sea que más allá de miedo, fue como de inmediatamente me puse las pilas para ver cómo tenía que reaccionar. El problema es que yo ya estaba tratando de aterrizar, entonces yo ya estaba muy bajo de altura. Entonces en cuanto se trató como de reinflar todas las celdas y todo esto, ya el péndulo me mandó a los árboles y terminé embarrado en un árbol como película de acción, así de que colgado. ¿A cuántos metros de altura estabas? Es que eso es muy bizarro porque la neta no sé si eran 15, 30, 40 metros, no sé la neta. Pero era muy alto. Cuando me caí, no. En la montaña, sí, o sea, neta para llegar al punto de la montaña donde estaba, tardaba uno en coche como dos horas, no es broma, dos horas manejando en unas calles horribles. O sea, lo que sí está cañón es que lo que pudo haber pasado es que si se me hubiera ensartado una rama una en la que me encontraron, pasaron como 45, 50 minutos donde ya me encontraron donde estaba. Y encima de eso si hubiera tenido que venir una ambulancia, no llega. O sea, yo no hubiera llegado a, no lo hubiera logrado. Pero tengo un angelote que me cuida y que me metió muy acomodado entre los árboles y nada más me rompí una partecita aquí del dedo y súper bien. ¿Y esos 40 minutos que estabas esperando que llegaran por ti, qué hacías? No, pues de hecho tengo todo grabado y la gente se reía mucho en la premiere de lo de la familia porque está todo grabado como después de un... Este, yo digo, ¡ay, mi motor! Este, ya soy yo preocupado por mi aparato y decía, ¡ay, creo que me rompí el dedo! O sea, como que... Qué casual, o sea. Unos comentarios súper casuales. Este, pero no, yo me zafé del arnés y ya estaba como parado y nada más veía como todo el ala y todo destruido y decía... O sea, sí me dolió, sí me dolió. ¿Crees que hubiera cambiado la mecánica o la manera en que reaccionaste por el hecho de saber que había cámara? O sea, como que tuviste más autocontrol o ya estabas muy preparado. No, no, ya en el... Pues es que yo dejé las cámaras corriendo y realmente eran unas GoPros que estaban ahí puestas conmigo. Entonces, a la hora del choque, yo estaba... Tenía a mi papá en el teléfono, lo cual fue muy bueno porque así él reaccionó de una manera más... O sea, estaba muy preocupado porque lo único que vio es que me colapsé y desaparecí entre la jungla. Este, y era la primera vez que me veía volar. O sea, imagínate también que él me lleva diciendo es bien peligroso y no lo hagas porque yo tengo amigos. Y típico que tus papás te dicen esto va a pasar y pasa. Y entonces, este, lo pude calmar y le dije a ver, estoy bien, todo tranquilo, déjame checo. Y ya hice como el assessment de ver mi cuerpo, de ver que todo esté bien, tengo mis brazos, mis piernas, todo cool. Y después ya me descolgué. Yo creo que fue hasta que me descolgué que ya tuve conciencia de la cámara y volví a entrar en modo vlog. Y después de eso, ¿lo volviste a hacer? O sea, ¿te has vuelto a...? Sí, sí, no, me encanta. Es que realmente mi error fue volar en un terreno y en un lugar donde nunca había volado, que eran montañas con unas corrientes horribles a una hora en la que tampoco tenía que haber volado. O sea, tomé muy malas decisiones. Pero donde normalmente lo hago, que es donde vivo, la neta es que yo vuelo casi diario y está como mantequilla. O sea, literal, ya estando en el aire, dejo mis controles y yo agarro así mi refresquito, mi bebida y un snack y estoy escuchando música, viendo el atardecer. ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, qué chido! No, no, es como terapia, te lo juro, está increíble. ¡Qué fregón! Sí. ¿Vas? ¿La última? Va, ya es la última. Entonces vamos a escoger la, este... Es que esta se la preguntaba la vez pasada, creo. Ok. A ver, ¿cuál es? Ah, no, yo te la pregunté hoy, el otro día. Este, ¿quién es tu crush de la industria? Y creo que dijiste Margot Robbie, una cosa así. Ay, Margot Robbie, bebé. Ay, hasta la hiciste. Ay, la Margot Robbie. Ay, es mi Barbie preciosa. Pero acuérdate que te la puedes encontrar en tu neighborhood. Sí, seguro está por ahí también volando. Me está esperando. Ahí está, te está volando. Está volando. No, está muy guapa ella, pero este... No, mi crush de la industria es... Mi mujer. ¡Eso, mamá! ¡Ah, caballero! ¡Eso! Eso. Oye, la última. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu papá? No vueles. Así, no, pues ni me habla. ¡Morrito, por favor! Saludos, papá. Este, el mejor consejo que es muy cierto y creo que hasta la fecha aplica es, este, siempre prepárate lo más que puedas porque las oportunidades nunca sabes cuándo te van a llegar y es muy importante que estés preparado para tomarla porque nunca sabes cuándo vuelve a llegar como esa oportunidad. Entonces, como de nunca dejes de prepararte y tener como esa disciplina de, pues sí, de dedicártelo a ti mismo. ¡Qué bueno! Estamos platicando con Badir Derbez. Si acaso acaban de llegar, ¡todo mal! Se perdieron la entrevista a nuestras vidas por las que nos van a dar incluso un premio. Sí, ya nos avisaron. De periodismo. ¡Wow! Sí, ya nos avisaron. Yo lloré. Sí, sí. Nos contó cosas que nunca había contado. Nunca. La hora voz vino y dijo, ¿qué pasa el desgraciado? Sí, sí, sí. Pasó un desgraciado. Pero lo que sí va a pasar es que el próximo 20 de noviembre vas a estar en el Lunario. Boletos todavía disponibles. Sí. También compren el Meet & Greet. Eso estaría muy correcto. Sí, la neta sí. Yo me he echado unas filotas de Meet & Greet en los conciertos que yo decía, bueno, van a comprar 50 personas. Y acabo el concierto y me echo dos horas y media. Me echo más de Meet & Greet que de conciertos. Sí, sí, sí. Pero muy cool todo y me encanta conocerlos y ver la reacción de la gente. Entonces, 100% agarra en el Meet & Greet. Me va a encantar conocerlos, tomarme foto con ustedes. Y que estén pendientes también de tu horario en el Pal Norte para que también se vayan a ver allá en Monterrey. Sí, felicidades por eso. Están muy cool. Muchas felicidades. Ahí para que me vayan a ver. Sí, sí, sí. Ya sabes que aquí somos tu fan. Vamos fans. Los quiero. Sí, sí, sí. Gracias a ti, como siempre. Es un agasajo que vengas a visitarnos. Muchas gracias. Mucho éxito en el Lunario, mucho éxito en Pal Norte y aquí estamos. Eso. Ahí los veo. Eso. Morrito Tour. Morrito Tour. Vámonos con algo de música y continuamos con el, con, sí, en La Caminera.